Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Algunos solo hablan del llamado a la fraternidad universal desde la venida de Jesús, pero como leemos ya el profeta Isaías nos anuncia que el mismo Señor vendrá a reunirnos. ¿Por qué en muchos discípulos de Jesús encontramos resistencia a la venida de nuevos hermanos y hermanas? ¿Qué produce en mí ese llamado universal? En la práctica creemos que algunos no están llamados a la salvación. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa, nuestra Eucaristía. Nos reconocemos ante el Señor en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, faltos de su misericordia, de su amor. Por eso al acercarnos al altar le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Y tú solo Santo y Señor, tu Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad Concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes Para que en la inestabilidad del mundo presente Nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas Y ellas vendrán y verán mi gloria Yo les daré una señal Y a algunos de sus sobrevivientes Les enviaré a las naciones extranjeras A las costas lejanas que no han oído hablar de mí Ni han visto mi gloria Y ellos anunciarán mi gloria a las naciones Ellos traerán a todos los hermanos de ustedes Como una ofrenda al Señor Hasta mi montaña santa de Jerusalén Los traerán en caballos, carros y literas A lomo de mulas y en dromedarios Dice el Señor Como los israelitas llevan la ofrenda a la casa del Señor En un recipiente puro Y también de entre ellos Tomaré sacerdotes y levitas Dice el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio Vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio Alaben al Señor Todas las naciones Glorifíquenlo Todos los pueblos Vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio Es inquebrantable su amor por nosotros Y su fidelidad permanece para siempre Vayan por todo el mundo Y anuncien el Evangelio Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos Hijo mío No desprecies la corrección del Señor Y cuando te reprenda No te desalientes Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo Si ustedes tienen que sufrir es para su corrección Porque Dios los trata como a hijos Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla Es motivo de tristeza y no de alegría Pero más tarde produce frutos de paz y de justicia En los que han sido adiestrados por ella Por eso que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean Y ustedes avancen por un camino llano Para que el rengo no caiga Sino que se sane Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos Mientras se dirigía a Jerusalén Una persona le preguntó Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús respondió Traten de entrar por la puerta estrecha Porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán En cuanto al dueño de casa se levante y cierre la puerta Ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo Señor, ábrenos Y él les responderá No sé de dónde son ustedes Entonces comenzarán a decir Hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste nuestras plazas Pero él les dirá No sé de dónde son ustedes Apártense de mí todos los que hacen el mal Allí habrá llantos y rechinar de dientes Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y ustedes sean arrojados fuera Y vendrán muchos de oriente y de occidente Del norte y del sur A ocupar su lugar en el banquete Del reino de Dios Hay algunos que son los últimos y serán los primeros Y hay otros que son los primeros y serán los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Esta palabra de Dios que nos invita justamente a entender muy bien Somos ese pueblo elegido de Dios Tomamos conciencia de eso Pero desde ahí tenemos que entender que No por ser el pueblo elegido Aquí viene uno y le pregunta Y le dice Señor Es cierto que son pocos los que se van a salvar Va a piopea Cierto que venían de llana Ya anteriormente habíamos reflexionado En los días anteriores de la palabra de Dios Que él decía que son pocos ¿Verdad? Los que entran en el reino de Dios Que difícil Para aquel rico que entre en el reino de los cielos Decía Pero peopea que dice El rico quiere decir aquel que está ensimismado Aquel El rico es aquel que no necesita en nadie O sea vos te considerás Que no necesitas de nadie Prescindís de todo O sea sos un autosuficiente En síntesis sos un tremendo egoísta ¿Verdad? Entonces No me molesten mosquito Bueno Eso es lo que en realidad nos está queriendo decir el Evangelio Se nota Que en estas comunidades Existían también personas Que no hay No hay No hay No hay No hay No hay Comunidad Pire Bella Esa es Bella ¿Verdad? Dentro de esa iglesia No están comprendiendo Que la vida cristiana es un compartir Que la vida cristiana es una comunidad Que la vida cristiana El seguimiento La secuela de Cristo No es un alejarnos de nuestra realidad No es un mirar al cielo Palomita o no sé qué cosa Hacia el cielo Sino que Es fortalecernos Desde la fuerza Y del espíritu del Señor Pero para Dar después lo nuestro Dar a tu familia Dar a tu esposo A tu esposa A tus hijos A tu comunidad A tu iglesia ¿Por qué queridos hermanos? Y porque justamente Cuando el Señor Nos está diciendo Aquí En este sentido De que tiene que ser Una entrega ¿Verdad? ¿Quiénes son los que pueden salvarse? ¿Quiénes son los que pueden salvarse? Refiriéndose entonces El que es rico El que es autosuficiente El que no quiere ponerse en síntesis Al servicio de su comunidad Quiere mirar de lejos nomás Eso es un autosuficiente No, no, no hay problema Estas son las religiones primitivas Pero no es el cristianismo Eso con nosotros Tenemos que comprender Tenemos que definir Con ala y mala Este Los padres de la iglesia ¿Verdad? Los latinos sobre todo Primero decían Cuando iban a comenzar A explicar La palabra de Dios Explicatio terminorum Explicatio terminorum Y ahí Ese término ¿Qué significa? Para que después podamos entender En nuestra En nuestro diálogo ¿Verdad? Qué es lo que el Señor Nos está pidiendo Como mensaje A dónde queremos llegar ¿Verdad? Y entonces Tenemos que entender bien Qué es entonces La vida cristiana Explicatio terminorum Vamos a explicar bien Entonces lo que significa Ser cristiano Ser cristiano es esto Entonces El hecho De donarnos El hecho de entregarnos Y por eso que la pregunta De esta persona es Es cierto Señor Que son pocos Los que se salvan Y eso justamente Le responde Con esta parábola Miren Lo que ustedes Tienen que tratar Es no como Esas personas Que vienen y buscan La puerta ancha La puerta fácil Sino que La puerta del reino De los cielos Le dice Es la puerta estrecha La puerta estrecha Quiere decir Que a nosotros Nos exigirá Una respuesta Y bastante Complicadita Bastante difícil Porque tenemos Que renunciar Y tenemos que Dejar a tantas cosas Para poder Seguir al Señor Bueno Es muy difícil Entonces Seguir de cerca Al Señor Y entonces Después dice Entonces no es aquí Porque yo he recibido Nada más Un bautismo Porque yo Le digo ya Que soy un cristiano Porque en fin Estoy en mi tradición Cristiana Estoy en una familia Cristiana Y bueno Y yo me quedo ahí Y me encierro Entonces total Yo ya hice todo Pero sin embargo No estamos haciendo Lo esencial y lo fundamental Porque este compromiso Te tiene que llevar Después a la acción Esto te tiene que llevar A la acción Esa decisión Que has tomado Ese compromiso Que has tomado Te tiene que llevar Justamente A la responsabilidad Re respondere Responsum Upeis De gina Entonces Es responder Es responder Es ya poana Peñan de yara Nere no in jaweisa Peñan de yara Neato in jaweisa Coana entonces Tiene que haber Un responsum Es decir Una respuesta Un re Quiere decir Volver a Realizarlo Y entonces Por eso Dice aquí Al final ¿Verdad? Este Algunos van a venir Pero hablando Con las bocas Así llenas Señor Señor Ábrenos ¿Por qué? Porque Dice Nosotros hemos comido Nosotros hemos comido Hemos vivido contigo Tú nos enseñaste En nuestras plazas Amai Y suena de yara No sé De dónde son ustedes Apártense de mí Todos los que hacen El mal Que hacen el mal Señor Señor ¿Cómo? Que hacen el mal Sí Tu falta de compromiso Está haciendo Mucho mal Está haciendo mucho mal ¿Por qué? No es simplemente Entonces decir Evitar Yo evito Yo evito No voy a hacer nada Pero nego Subir De ella Voy más Aquí entonces Queridos hermanos El Papa Francisco Era tantas veces Dice Prefiero Dice Este cristianos Que se lancen Que tengan Sus equivocaciones Incluso que se caigan Pero que no se queden quietos Que se vuelvan A levantar Que entiendan Que en su debilidad Pudieron caer En el pecado En el barro Pero Oye 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 Que ese que se me vuelve Dice el Papa Francisco Puritano No yo esto Aquello No Ni oí Ni oí Yo oí Esto y aquello Pero sin embargo Vos le pedís algo No yo No te hace O sea Se contenta Con una Falsa Falsa Contemplación Señor Señor Ábrenos Que nosotros Estuvimos siempre Contigo Y te escuchamos En las plazas Y esto y aquello Ah Si Mira un poco Nunca anda Puedes Algo por su comunidad Entonces el Señor Hoy nos está enseñando Queridos amigos A través de este evangelio Tan hermoso Que nos dice Dios Dale Muévanse Entusiasmo Fuerza Se tiene que notar Y se tiene que vivir Verdaderamente el evangelio En nuestra vida Queridos hermanos Hoy entonces Tenemos que aprovechar Mirando la palabra de Dios Entendiendo No podemos decir simplemente Si Señor Porque nosotros hemos comido Porque nosotros hemos bebido Si Porque nosotros hemos escuchado Tanto de ti Señor Están Bajeros en Dula Erea Que en Degma Enseñaste nuestras plazas Nosotros Por ahí te escuchamos Hasta puede ser Eso famoso ¿Verdad? Parlante Y en Degma Oye no Jogando Y en Degma Y en Degma Y en Degma Ah A genducuri A genducuri Pero que hiciste verdaderamente No se donde son ustedes Entonces Apártense de mi Todos los que hacen el mal Porque de esa manera Al no construir el reino Al no comprometernos En realidad estamos haciendo Mucho mal a la comunidad Allí habrá llantos Y rechinar de dientes Cuando vean A Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas En el reino De Dios Y ustedes sean Arrojados Afuera Y después Por último Queridos hermanos Como se nos presenta Y nos está diciendo Hay algunos Que son los últimos Hay algunos Que son los últimos Y otros ¿Verdad? Que supuestamente Pensaban Que eran los primeros Sin embargo Se quedaron atrás ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque hay otros Que se han despertado Y que han entendido O jenducuri ¿Cuál era? Pese Ha eva Que ve M Se pon A to Y Curipo En No Y Curipo A And De Con Angare Yes Acuare Yes A Are Pum A Yeba Are Y Apose A Cuen De Pero Está diciendo Por eso Vendrán Muchos De oriente Y de occidente Del norte Y del sur Ocupar su lugar En el banquete Del reino De los cielos Así queridos hermanos Vamos a pedir también Que nosotros Verdaderamente Podamos Cumplir Responder A ese llamado Que el señor Nos está haciendo Y lo tenemos que hacer Muy 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 Convencidos Porque el señor Quiere que nosotros Nos Comprometamos Entonces Dice Hay otros Que son los primeros Y serán Los últimos Sino que nosotros Comprometidos En la construcción Siempre del reino De Dios Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profecemos juntos Nuestra fe En el señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día Debería juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos en este momento Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Atiende Padre Nuestra oración Atiende Padre Nuestra oración Por el pueblo Santo de Dios Misionero Por naturaleza Para que en su Peregrinación Siga siendo Testigo Feliz de Cristo Que cura Y salva A la humanidad Oremos Atiende Padre Nuestra oración Por quienes Serán creados Cardenales El próximo 27 de agosto Especialmente Por el Monseñor Adalberto Martínez Para que reciba Con toda fe Y devoción El encargo recibido Para gloria De Dios Y servicio A los hermanos Oremos Atiende Padre Nuestra oración Por los paraguayos Que han dejado Su patria En busca De oportunidades Para que incluso A la distancia Sientan Que esta es su casa A la que siempre Puedan volver Y vean cumplidos Sus anhelos De bien Oremos Atiende Padre Nuestra oración Por nosotros Para que seamos Iglesia En salida Oremos Atiende Padre Nuestra oración Dios Padre De bondad Escucha Todas estas oraciones Que te hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Ya en el altar Se viste de alegría Porque esperamos Compartir la Eucaristía Saber que tu presencia Entre nosotros Recobra vida Vino y pan Mucho más Mi vida Yo te doy Para ser Realidad Tu cuerpo Sangre Y divinidad Señor 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 Te ofrezco Mi dolor Y el alivio De tu compañía Vino y pan Mucho más Mi vida Yo te doy Para ser Realidad Tu cuerpo Sangre Y divinidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Que en el sacrificio Único de Cristo Te has adquirido Un pueblo de hijos Sé bondadoso Con nosotros Y concede a tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Señor Por él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca a todo hombre Que sufre en su cuerpo O en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite del consuelo Y el vino De la esperanza Por este don de tu gracia Incluso cuando nos vemos Sumergidos en la noche Del dolor Vislumbramos La luz pascual En tu hijo Muerto y resucitado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas Todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el Espíritu Santo Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias A este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Amén Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias A este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre La alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Su amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Enipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Decimos la oración Que el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Ven saciaste Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciaste Ven al altar Dios es comida Que se nos da Oración final Padre nuestro Realiza plenamente nosotros La obra de tu misericordia Y concédenos tu gracia Para que podamos agradarte en todo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar La presencia De nuestra Madre La Virgencita Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias A Dios Y que tengan Una hermosa jornada Dios les bendiga A todos Señora Virgen del Rosario Que intercedes Por nosotros Sin cesar Señora Reina De los cielos Y enséñanos Vamos a evangelizar Cada mañana Al despertar Junto contigo Quiero orar Viviendo para este mundo Alegría Alegría Amor Y paz Señora Virgen del Rosario Que intercedes Por nosotros Sin cesar Señora Reina De los cielos Enseñanos Enséñanos A evangelizar Gloria 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 El Señor Gloria Gloria En el cielo Gloria En la tierra Gloria 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 En el cielo Gloria En la tierra Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo, Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria en la tierra